Muy buenos días. La lectura del Salmo 116 está centrada hoy en los versículos 3 y 4, donde leemos lo siguiente, Tenemos una lectura paralela en el Salmo 16, 9 a 10, donde dice, Y luego tenemos citas donde este mismo pasaje es mencionado en el Nuevo Testamento, más precisamente en el Libro de Hechos. Ahora bien, el domingo pasado, Dani señalaba el segundo punto de su mensaje con estos textos y le titulaba Una situación extrema. Obviamente, la descripción que hace el salmista aquí nos habla de algo muy difícil. Me rodearon ligaduras de muerte. ¿Qué sería lo que experimentaba el salmista? Una tremenda depresión, una profunda tristeza. Dice, me encontraron las angustias del Seol. Esto nos habla de pensamientos de suicidio o la amenaza de muerte ante un peligro inminente como pudo ser la conquista de los caldeos con Nabucodonosor y Babilonia, que oprimieron terriblemente al pueblo de Israel, o tal vez la angustia de los egipcios que venían sobre ellos allí en Egipto, en donde estaban esclavizados por tantos años y el pueblo de Dios lo pasaba tan mal. Dice el salmista, tan solo angustia y dolor había en mí. Esto es tremendo. Si tú puedes detenerte y mirar tu vida y tu corazón y tener que decir lo que él expresa, no habían risas, no había esperanza, no había sentimientos de amor. Lo que él encontraba dentro de su corazón es, tan solo angustia y dolor había en mí. La descripción realmente es extrema. Los lazos y trampas de la muerte de estos versículos son un reflejo de lo que encontramos también en otros salmos expresado. Angustia en realidad se refiere a un lugar angosto, una situación en estrechuras y nos recuerda otros salmos de David, como el salmo 18, el salmo 4 o el salmo 31. Y aquí en el tiempo verbal de este versículo, en el original hebreo, parece sugerir un grito de socorro repetido en las ocasiones de apuro. Incluso en algunas versiones actuales, transpira la sencillez de la oración que dice, Señor, salva mi vida, sálvame Señor. Así que estar en angustia en gran manera describe una profunda emoción, como la angustia del Señor en Getsemaní, o la angustia de Epafrodito cuando los santos de Filipo habían recibido las noticias de su enfermedad. Habla de estar atribulado, de sufrir aflicciones, de estar bajo la presión de las circunstancias debido a la oposición de otras personas. La idea de angustiar, de afligir, de estar atribulado, realmente son palabras muy fuertes. La idea de apiñarse en un lugar estrecho, estar oprimido por la falta de espacio. No había ninguna otra emoción, sino angustia y dolor en el corazón del salmista. ¿Es tal vez la situación que puedes estar pasando? ¿Es tal vez lo que estás sintiendo en este momento de tu vida? Yo quiero recordarte en esta mañana algunas verdades acerca de las pruebas. Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4 y versículo 12, que todas las personas experimentan pruebas. Una de las cosas que tendemos a pensar es que nadie está sufriendo lo que sufro yo. Sin embargo, Pedro dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Todas las personas, antes o después, en algún momento de su vida, van a pasar por situaciones de prueba. También tenemos que recordar que la prueba tiene un propósito divino. Dice Pablo a los romanos, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5, 3 al 5. También la palabra de Dios nos afirma que las pruebas son temporales. Dice Pedro 1, 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. También la Biblia nos asegura que Dios controla las pruebas. Escribiendo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Las pruebas fortalecen nuestras áreas débiles. Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 12, versículo 10, y dice, Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las pruebas fortalecen nuestras áreas más débiles. También las pruebas vienen junto con la gracia de Dios para soportarla. En ese mismo pasaje, segunda Corintios 12, 9, dice que el Señor le dijo a Pablo, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Las pruebas hacen que levantemos la mirada hacia el Señor. Dice el Salmo 42, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y realmente habla consigo mismo el salmista diciendo, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Y luego se refiere a Dios, levanta su mirada y dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Parecido a lo que nos dice el salmista hoy, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Tan solo angustia y dolor había en mí. Las pruebas dirigen nuestra mirada a Dios. Las pruebas nos acercan a Dios o acercan a Dios a nosotros. El Salmo 10, verso 17, dice, El deseo de los humildes oíste, oh Señor. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Realmente la presencia del Señor se manifiesta de una manera tan especial cuando el creyente atraviesa situaciones de pruebas. Las pruebas nos motivan a clamar al Señor, como está haciendo el salmista aquí. Con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia, Dice el Salmo 142, versículos 1-3, Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazo. La necesidad era una situación extrema. El salmista estaba bajo una fuerte presión, pero experimentó al Señor cerca y clamó al Señor abriendo su corazón, como muchas veces no estamos dispuestos a abrirlo cuando las cosas nos van muy bien. Las pruebas nos llevan a autoexaminarnos. Dice el Salmo 139, versos 23 y 24, Cuán necesario es que el creyente haga un alto cuando llegan las pruebas y pueda invocar el nombre del Señor y pueda pedirle al Señor que examine su corazón y saque a la luz aquello que puede estar haciendo mal o siendo pecaminoso en su vida. Las pruebas nos ayudan a regresar a la voluntad de Dios. Salmo 119, versos 67, dice Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Muchas veces las pruebas nos quebrantan y nos llevan a los pies del Señor y se producen cambios y modificamos nuestra senda, cambiamos nuestra conducta, nos ponemos nuevas metas y encontramos de una manera más precisa la voluntad de Dios para nuestras vidas. Las pruebas nos llevan precisamente eso, a consultar a Dios. El Salmo 119, versos 71, dice Bueno mes haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir, desde el quebrantamiento el corazón se abre como el surco de un arado, abre la tierra para que caiga la semilla y luego crezca, florezca y produzca frutos. Y eso es lo que sucede en nuestra vida a través de las pruebas. Las pruebas también producen repulsión hacia el pecado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 1. Y finalmente las pruebas producen un corazón humilde. Humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 6. Queridos hermanos, los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán. Y en medio de las pruebas, en medio de la angustia, en medio del dolor, podemos invocar el nombre del Señor, como hizo el salmista, y expresarle nuestra necesidad. Señor, libra ahora mi alma, que sea tu oración en esta mañana, si estás atravesando una situación parecida. Mi oración escrita hoy es, Amado Padre, gracias te damos, porque tu palabra trata con tanta claridad el tema de las pruebas y la angustia que la suelen acompañar. Ella nos enseña cómo enfrentar estas situaciones, y nos confirma que tú las conoces, y estás atento a nuestro clamor. Ayúdanos a invocar siempre tu nombre, porque tú eres el que puede librar nuestras almas. Oramos en tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para seguir meditando en el Salmo 116. Manteneos bendecibles. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina